de la ciudad de México. a los agentes de la Policía Nacional Civil en el transcurso del toque de queda. Nuestro compañero Daniel, nuestro compañero Hugo Morales, debo mencionar, está con nosotros para darnos más información al respecto desde Torre de Tribunales y cómo avanza este caso. Adelante. Gracias, compañeros. Muy buenos días. En el juzgado de turno penal fueron presentadas estas cuatro personas identificadas como Horacio González Roca, Cristian Norberto Pérez, Luis Enrique Mesa y Marvin Elín Mesa López. Según el reporte policial, fueron capturados a las 10 de la noche del pasado miércoles en Quinasla, cuando en primer lugar habían desobedecido lo que era el toque de extra. Se les encontró bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas. Y al momento de observar la presencia de Policía Nacional Civil, realizaron algunos disparos con armas, hechizas, que también les fue decomisada. De esa cuenta, esas cuatro personas fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia y el abogado defensor de tres de los acusados junto al otro pidieron el plazo de 24 horas para poder reunir unos documentos. ¿Por qué? Porque los delitos que el Ministerio Público tiene previsto acusarlos gozan de una libertad condicional. Entonces, para poder determinar si podrían obtener un arresto domiciliario, pidieron esas 24 horas para poder comunicarse con algún amigo, con un familiar, para que les puedan conseguir estos documentos que los jueces exigen y de esa cuenta poder solventar de mejor manera su situación legal. La juzgadora de turno acepta esta petición y reprograma la audiencia de primera declaración para este viernes en horas de la mañana o en la tarde y de esa cuenta para resolver la situación legal de estas cuatro personas a quienes el Ministerio Público les dio a conocer el motivo de su detención, indicando que en primer lugar pues habían violentado el toque de queda y asimismo que en la consignación de Policía Nacional Civil se hace ver que se les encontró un revólver, una escopeta hechiza, además de 31 municiones de diversos calibres, 20 balas también, como también bolsas de marihuana y lo que serían cuatro piedras de crack. Son los indicios que tiene el Ministerio Público y este viernes sería la primera declaración de estas cuatro personas para resolver su situación legal en una situación penal porque aparte de haber violentado el toque de queda, pues cometieron otros delitos según la consignación de Policía Nacional Civil. En la información, compañeros, por el momento regreso con ustedes al estudio principal. Muy bien, muchas gracias, Hugo Morales, por la información desde Torre de Tribunales. ¿Es esto lo que se sabe a raíz de estas cuatro personas que han sido capturadas? En primer lugar, uno de los delitos es estar ingeriendo bebidas alcohólicas en lo que corresponde directamente al toque de queda. Y también, encima de todo esto, cuando los agentes se acercan a ellos, empiezan a dispararles. Esta es la forma en la que ellos respondieron al llamado de la Policía Nacional Civil con disparos. Por eso fueron capturados y ahora están llevando este proceso judicial. ¡Gracias!